habla a lo mero macho, sino que va a luchar y no le va a importar nada, no le va a importar lo que digan los demás, no le va a interesar nada, lo que quiere es luchar por ti y por la relación. Ha concluido, oye, colectivo, mírame a los ojos, ha concluido que esta persona realmente te necesita. Te necesita, pero en el buen sentido, pues, te necesita como parte de su vida, no por más nada, sino porque te quiere, porque se ha convencido de que contigo es que el verdadero amor quizás eres tú. No sabemos, a lo mejor al chile, al colectivo. ¿Te imaginas que esa persona que tienes aquí en tu mente y que por alguna razón particular esto se terminó, te venga y te diga, no renunciaré, voy a hacer todo lo posible para que estemos otra vez juntos? Vas a ver ahorita el motivo, qué fue lo que pasó y la conclusión de todo esto. Ahí te dejo. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro, espero que te esté yendo súper bien. Vamos de una buena vez, vamos al grano, como dicen. Vamos a ver esa energía importante para ti, algo que tengas que saber de tu persona especial, pasado, presente o futuro. ¿Cuál es la primera energía? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué chévere está esto, mi querido colectivo! Te voy a decir algo, ¿no? Yo no sé cómo estarás tú, en qué condiciones estarás tú, si estarás esperando, no estás esperando a esta persona, si de repente a lo mejor lo que hiciste fue que te fuiste para el futuro. No lo sé. Lo cierto es que esta persona tiene una gran esperanza. Voy a taparla así con los dedos, porque es un desnudo, ¿no? No quiero, tú sabes. Yo soy muy respetuosa en eso, ¿no? Entonces, es una persona que tiene todas las esperanzas. ¿Por qué te digo que es así? Porque esta primera carta, yo siempre la invoco para esa energía que esa persona pueda estar enviándote. Aunque no te diga nada, aunque no te comente, aunque no te quiera decir nada por simple orgullo o por lo que fuera, ¿entiendes? Esta persona tiene una gran esperanza de volver contigo. En caso de que fuera un pasado, poniendo el caso de que fuera quizás un futuro lo que te espera, o alguien que ya te tiene, como decir, con la vista, ya te tiene entre ceja y ceja, esta persona tiene toda la esperanza de que de repente tú en cualquier momento le puedas corresponder. Veo así que puede ser, hay muchas posibilidades, claro, es la primera carta que estoy lanzando, pero hay muchas posibilidades de que fuera una lectura que tenga que ver con el pasado o una lectura que tenga que ver ahorita quizás con el presente para un futuro, ¿cierto? Así que vamos a ver lo que nos dicen los angelitos románticos. Mira, que este amor quizás pueda estar, pueda ser un poquito afectado por alguna parte de la familia. O sea que, pareciera ser que hay algunos montañitas, algunas brechas que hay que, que digo, que solventar. Déjame decirte, para muchos de ustedes, ¿sabes qué? Para muchos de ustedes hubo una separación y esta separación tuvo que ver con respecto a hijos. Me dicen acá, por las cartas que salieron, como que la separación tuvo que ver por cuestiones o por interferencia de hijos, bien sea de tu parte, como de la parte de esa persona. Parece ser que la relación como que no estaba como muy bien vista y de repente entonces hubo este pequeño inconveniente, este pequeño problema que a veces sucede, ¿no? En las mejores familias sucede esto. Vamos a ver, vamos a continuar, vamos a dejar eso a un ladito. Eso es para algunos de ustedes, no será para todos. Sin embargo, la esperanza está allí presente. La esperanza está allí presente, mi querido y adorado colectivo. Veamos acá qué nos dicen las cartas. Sí, es cierto, hay alguien que está como esperando, pero está mucho viendo o está viendo mucho para el pasado. Es alguien que está esperando quizás una reacción tuya. Una persona que ya se vio bastante cansada. Una persona que sí en su mente tiene la idea de luchar. Mira, te voy a decir una sola cosita acá. Para muchos de ustedes, vuelvo y digo, no será para todos. Pero esta relación, precisamente, no se terminó porque alguno de ustedes haya dejado de querer. Esta relación se terminó por influencias externas. Como te lo dije anteriormente, chismes entre alguien de ustedes allí, entre familiares tuyos o familiares de la persona, de los hijos. Alguien que no te estaba aceptando como parte de la familia. O del otro lado también, probablemente así pudo haber sido. Y ahora resulta que entonces eso condujo a problemas, a separaciones, a que esto no podía ser, no podíamos seguir en esto. Hay muchas interferencias. Pero el amor sigue allí. Oye bien lo que te digo y quiero que te quede lo que se llama bien claro. Aquí esta persona necesita hablar contigo. Esta persona no va a dejar que esto se eche a perder. Esta persona no quiere dejar que esta relación se termine forever and ever. Esta persona está haciendo todo su esfuerzo y va a hacer un gran esfuerzo. Esta persona está preparando todo por fuera, todas sus cosas, está haciendo sus maniobras, está trabajando en ella, en sí, en la persona misma. Porque lo que quiere es volverte a brindar y ofrecer lo que en algún momento quizás te pudo haber prometido y no se pudo dar por tantas razones. Esta persona en el fondo te quiere, te quiere y mucho, mira, te quiere bastante. Entonces está haciendo sus propios esfuerzos. Esta persona dice yo voy a luchar por colectivo. Yo no sé, yo tengo la esperanza de que todo se va a arreglar. Pudo haber habido un problema, pues aquí un problema de chisme, un problema de malentendido. Pero también pudo haber sido, ¿no? Que pudo haber pasado, no solamente por cuestiones de hijos ni nada, aunque aquí me sale la carta de los angelitos, me hablan de los hijos. Pero puede ser que para otros de ustedes no, sino más bien una separación por problemas, por chisme, por llevitraes, qué sé yo qué, ¿no? Y terminó en todo esto. Pero sí que te lo digo, yo no sé tú, vuelvo y repito, yo no sé cómo estás tú, pero sí que te lo digo que a esta persona le están saliendo cartas de arcanos mayores importantes. Y esto quiere decir que esta persona muy probablemente, en su mente está la idea de venir a querer luchar. Mira, y te voy a decir una cosa, se va a llevar por el medio quien sea. Va a llegar el momento que no le va a importar nada. Su felicidad contigo está comprobada, dice esa persona. La felicidad con colectivo para mí es un hecho. Me siento feliz con colectivo. Voy a luchar por la relación otra vez. Así tenga que pasar por encima de quien sea. Claro, en buena onda, ¿no? Tampoco lo vamos a... Tú sabes, ¿no? Tampoco, no quiero nombrar esas palabras, pero tampoco, como decir, a la rajatabla, a lo mero macho, ¿no? Sino que va a luchar y no le va a importar nada. No le va a importar lo que digan los demás. No le va a interesar nada. Lo que quiere es luchar por ti y por la relación. Ha concluido, oye, colectivo, mírame a los ojos, ha concluido que esta persona realmente te necesita. Te necesita, pero en el buen sentido, pues, te necesita como parte de su vida. No por más nada, sino porque te quiere. Porque se ha convencido de que contigo es que el verdadero amor quizás eres tú. No sabemos. A lo mejor, al fin y al cabo, hasta esa persona se equivoca y no terminas de ser su verdadero amor. Pero eso es lo que esa persona siente. Eso es lo que esa persona te está diciendo. Entiende y toma esto como una canalización. Esta persona, eso es lo que quiere. Quiere venir a luchar. Viene a hablar contigo. Quiere proponerte cambios. Cambios de ciclos tremendos para ti. Si es necesario de irse lejos, pues se irán lejos. Pero esta persona quiere deshacer cualquier barricada que haya entre ustedes necesita. Y es esa persona quien va a luchar. Quizás a lo mejor fue de la parte de esa persona, familiares o algo así, que quisieron destruir la relación. Y tú quedaste como quien dice, como pajarito en grama. Viendo para los lados, ¿no? Pero esa persona lo entiende. Esa persona lo sabe. Esa persona lo reconoce. Esa persona se está dando cuenta que en verdad fue, la relación fue manipulada. Vamos a decirlo así. Sí, señor. Es algo que, vamos a decir, todavía esa persona está un poquito en tres y dos. Porque necesita hacer unos grandes cambios. Necesita tomar gruesas y fuertes y pesadas decisiones. Sí lo va a hacer. Pero vamos a darle el tiempo. Veo así que esta persona, en verdad, a pesar de todo, viene como con cierta tristeza. Porque de verdad fueron muchísimas cosas injustas que pasaron con la relación. Pero esta persona va a tomar una decisión. Mi querido colectivo. No te quepa la menor duda. Esta persona va a tomar una decisión. Porque lo que quiere es esto nuevamente. Esta es su carta de identidad. Esta carta es la carta que le, definitivamente, después de haber lanzado este diamante, es la carta que le corresponde a esa persona de este lado, que siempre coloco de este lado. Y es lo que ella, lo que esa persona quiere es esto. Aquí no hay duda. Aquí no es que yo no sé, voy a pensar, quizás, tal vez, a lo mejor. Esta persona está ya completamente segura. Aquí hubo interferencias de otro tipo, chismes, mal habidos, a propósito, para separarles, quizás, de la familia de esa persona. O quizás de tu familia, no lo sé. Pero lo cierto es que aquí esta persona se ha convencido que no era justo que esto sucediera. Que si ustedes estaban tan felices y tan contentos, ¿por qué tuvo que desatarse todo esto? Quizás un poquito de debilidad de la parte de ustedes dos. Y hizo que esto se rompiera, digamos, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues, vienen noticias rápidas. Esto va a ser rápido. Esto no te creas que va a pasar mucho tiempo para que tú te des cuenta lo que esta persona está decidiendo hacer. Porque es una gruesa, grande, fuerte decisión que esta persona está por tomar. Está por elegir entre tú y los demás. Y entre los demás vamos a meter a quien sea. Pero hay dos mundos. Está el mundo tuyo o tú. Y está el otro mundo. Esa persona tiene dos mundos. El tuyo. Tú eres su mundo. Pero hay otro mundo. Ese mundo, aunque no se va a deshacer, pero va a apartarlo porque necesita ir a donde tú estás. ¿Me estás entendiendo? Una persona que realmente ha reconocido fuertemente, que le diste mucho. Mi querido colectivo, le diste. Eras una persona súper comprensiva. Era un apoyo muy grande para esa persona. Pero, por X o Z circunstancias, esto se derrumbó o se desboronó un poco. Quizás el castillo que ustedes estaban haciendo era un castillo de arena. Así que de ahora en adelante, cerciórate que el castillo que vayan a montar otra vez, la torre que ustedes vayan a montar, sea una torre sólida. ¿Entiendes? Y que no haya, vamos a decir, no haya oportunidad para dudas. Sí que te lo digo. ¿Ok? Así que mira, la reina de bastos está diciéndote, estoy con ustedes. Voy a apoyar esta situación. Esta persona probablemente, mira, aquí hay alguien que le está ayudando a esta persona, ¿sabes? Aquí hay alguien o alguien terrenal o alguien del otro lado del mundo, del otro lado del universo, que le está ayudando mucho a esta persona a reconsiderar todo. Porque es cierto, es una persona que yo no veo aquí, mira, fíjate tú que yo no veo aquí en ningún momento dudas de la parte de esa persona. Es increíble. Yo no veo dudas para nada de la parte de esta persona. Al contrario, veo, te vas a sorprender, es que te vas a sorprender con la gran decisión que tú dirás, esto se perdió, es imposible que esta persona vaya a tomar esa decisión así tan fuerte por mí. ¡Guau! Tú quedaste quizás un poco dolido o dolida por todo lo que pasó, pero olvídate. Tú ni te imaginas lo que por su mente está rodando, ni te lo imaginas. Así que mi querido y adorado colectivo, espera la mejor de las noticias, espera sin esperar, lógicamente. Sigue adelante con tu vida como que aquí no ha pasado nada, como que yo no te he dicho nada. Y verás las sorpresas que vendrán para ti, yo te lo aseguro. Así que ahí nos estamos viendo, mi querido y adorado colectivo, con esta lectura y con muchísimas más. Si Dios me da vida y salud, y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye. Suerte.